Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí mi hija Adelie está haciendo un trabajito que no le va a dañar nada, no está usando cuchillo y pues vamos a hacerle promoción a este aparatito que está ¡Jajaja! ¡Ay, tengo mucho que ser! Ahorita estuve viendo un video ¿En serio? Miren La nuez ya hartas de picar con el cuchillo Y ella parece que está jugando Este aparatito lo compré en una tienda está picando nueces también para almendras o alguna semilla La picó en menos de caldo tiempo, Lely como en menos de 3 minutos, lo hizo A ver, Lely, enséñame Enséñame Susi, si estás viendo este video, estoy siguiendo tus consejos Bueno, no tus consejos, pero lo que me platicaste acerca de que tu mami y los ponía desde chiquitos a hacerles tareitas desde picar las fresitas o así Yo a Lely casi no la meto con esto de mis pasteles pero así le estoy haciendo tareitas pequeñitas y que pues no la van a dañar solamente le digo que tenga cuidado que no meta los dedos en la cuchilla en las cuchillas, ¿verdad? Pero ya lo sabes, ¿verdad, Lely? Sí ¿Te gustó? No tanto ¿No tanto? Porque tengo que estar haciéndolo mucho Acabo de llegar de la escuela Es que casi no la pongo a hacer cosas pero ¿verdad que vas a ayudarme? Sí, mami Es lo bueno de los videos editados Podemos improvisar Cuídense mucho, chicas Estoy horneando ya Aquí tengo mis cosas Hay por el que luego dice que esto es antihigiénico porque el cartón no está pegado a contacto directo con los cartones con estas cosas de los huevos Chicas, yo uso estos para enfriar los panes para que en mi mesa no se me vaya a arruinar Me gusta ponerlos aquí en la mesa y pues ahí tengo varias Esto es mocha Ya tengo varios y esta fue mi última horneada de hoy y tengo otros por ahí en el refrigerador Cuídense mucho, bye Ojalá les sirva el consejito Gracias a Lely Miren, me gustó mucho Ya por ahí se los había compartido una vez pero voy a titular el video especialmente con esta cosa mágica que quien la inventó se rayaron, la verdad que Me gustó Ya he probado el procesador Compré un procesador para esto pero casi me la muele Ahora les voy a sacar un poquito para que vean Y esta no Esta sí me gustó como la deja Miren Y tiene Esta es para picar y esta otra Aquí tiene para que si le das del otro lado al sentido contrario dice para finito y el otro es para como nada más picar como este Ajá Depende para donde es la cosa esta ¿Cómo se llama la cosa esta? Haciendo el comercial No nos están pagando Bye chicos Cuídense mucho Feliz viernes Es viernes Y el horno Lo sabe Y el horno lo sabe